Hola, soy Miguel Barriola, este es el Atrévete de Básquet Total, y los invito a Gau. De Anastasia de Freyventus. La vez que salió campeón del interior, la final contra Ferrocarril de Salto, me acuerdo, que fue en la cancha de Anastasia, se jugaron, se jugó ese campeonato, y bueno, me acuerdo que yo tenía 11, 12 años, y fue un festejo. En realidad fue la primera vez que probé alcohol, porque estaba muy de festejo ahí en el club, y bueno, no me olvido más, no me olvido más, un recuerdo muy lindo. Lo que no jugaría, en realidad, te podría decir, Olimpia. Y porque en realidad, las veces que fue, me han insultado un poco, me han tratado medio mal, digo, nunca tuve nada contra ellos, nunca les hice nada, y bueno, siempre me gusta ir y ganar allá en la cúpula quebrado, y bueno, pero, no, no, no jugaría en Olimpia. Y de los equipos de Montevideo, sí, 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 más porque también tengo a mi hijo que se copó mucho con esas dos temporadas, y me pedía que lo siga archivando, y bueno, tengo muchos amigos de ahí, y la verdad que sí. Sí, son dos años que estás tocando la puerta, y bueno, cuando justo se da todo, porque cualquier jugador, no sé, antes de llegar a las finales, en el séptimo partido, vos ya te imaginabas, bueno, esta noche capaz salimos campeones, te vas haciendo la cabeza con todo lo que puede venir después, y bueno, no me tocó estar, me acuerdo que justo, voy al sexto partido, que Aguada podía salir campeón, y pierde, y bueno, después me tocó justo irme a Bolivia, y bueno, en mi caso, sí, me morí de ganas por haber estado en ese plantel, y haber salido campeón con Aguada, porque creo que la dimensión de salir campeón del básquet uruguayo a mí me tocó con Maccabi, pero en Aguada, o sea, es algo que no te lo olvidás, por todo lo que mueve, por toda la gente. Sí, 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 aparte, ya las otras a las que fui, una sola ganó Aguada, y es más, ellos me, porque yo estaba afuera, viste, en Fragmentos, y iba solo a ver los partidos, entonces ellos me daban las entradas, en la última no sabía si me iba a Bolivia, yo me fui justo y me dieron, vos, no hay entrada para vos, no es por cuestión de capacidad, sino por suerte, las cábalas se respetan, así que nada, me quedé, justo me fui, pero no hubiese podido entrar a Bolivia. Tengo un millón y medio, pero me acuerdo cuando Darwin en uno de sus segmentos me bautizó Manos de Portland, Barriola, cuando no podía ni tirar, sí, sí, eso me lo gritaron varias veces. ¿Cuál puede ser la peor cancha? ¿Para qué tan bravo? La de Braica porque nunca sabés cuál va a ser, no. La de Tabaré, vos sabés que es fea por el tema de los vestuarios, que te tenés que cambiar de a uno, es algo muy complicado porque siempre vas al partido, ya te entrenó en la formativa, entonces ya te tenés que cambiar arriba de una piscina porque está lleno de agua, y bueno, como cancha está bastante, está bastante complicada la de Braica. Bueno, yo soy de tomar mucho mate, y como siempre fui a entrenar con el mate, y nada, justo en ese entrenamiento veníamos sacándonos chispa con Iván Loriente, Ebeco, un amigo, y nada, en una jugada, yo, él la contó como yo lo estaba defendiendo, en realidad yo lo estaba atacando, y él tenía los braques recién puestos, entonces yo lo ataco, le pongo el hombro, medio codo, la cara, sangre, todo, y a las piñas, los dos, corriendo, ¿no? de la opa del otro, toda la cancha, los compañeros separando, bueno, también hizo el técnico de ese momento, le hice a Iván que se vaya, este, y claro, Ebeco va al vestuario a buscar sus cosas, y estaba mi mate, termo, y bueno, lo que no pudimos terminar nosotros, lo terminamos con el mate y el termo, pero un caballero al otro día, este, vino con un termo nuevo, un mate nuevo, así que nos perdonamos y somos, somos amigos. Me sorprendió porque venía de una persona bastante allegada del club, de una persona que te diría que compartía con los jugadores, nosotros, ese grupito, Diego García, Demian, Fede Pereira, yo las fichas, digamos, de aguada de esa temporada, fuimos a cumplir a 15 de la hija, fuimos a eventos que ella organizaba, cosas que, la persona que empezó a divulgar todas esas cosas, teníamos nosotros una relación que era por encima de cualquier hincha que conoces, o sea, había confianza porque nos invitaban a una comida familiar que querían conocer al plantel, nosotros íbamos, o sea, era algo que estaba, una relación, digamos, más allá de la de un hincha, entonces, que ella empezara a divulgar a esa persona esas cosas, primero nos sorprendió, porque eran totalmente falsas, nos dolió, y bueno, eso generó todo lo que vino al juez, generó que se hablara de eso, que saliera una bandera de los hinchas, que por la pasión no se apuesta, que involucraran a más gente, y bueno, terminó hasta que con un programa en San Vicente, así que... Cuando estaba en aguada, nada, vivía a dos cuadras de un boliche muy conocido, y tenía una relación de amistad ahí con los dueños, entonces iba cada rato, preguntaba cómo estaba, bueno, voy un ratito, y me acuerdo cuando llegamos al playoff, y una de las peticiones fue que uno de los dirigentes me tenía que, o sea, me llamaba todas las noches, bueno, vamos a cenar, vamos a hacer algo, era todo, después de que pasaron los playoff y las finales y todo, o sea, hay gente que es un amigo, Gaby, que le mandó un abrazo, me contó que me estaban siguiendo para que no aflojar un poquito de la noche, así que nada, tenía guardaespaldas, pero bueno, lo bueno es que una de las tantas noches esas que me estaba siguiendo terminó junto con el boliche, así que no tuvo muchos restos en la seguridad. Nocturno, nocturno. Felicitados los días si se puede. No, 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 porque quedo muy engranado mucho con los partidos, no, no, no. 99,9%. Sí, sí, y al pasaje por Aguada que magnificó todo, mucho más. No, no creo eso, no, no, pero bueno, hubo una entrevista, me acuerdo, una de las, cuando estábamos en las finales, viste que siempre mucho público del que no sigue todo el básquetbol, cuando llega la época de las finales se arrima y bueno, lo mismo pasa a veces con los medios y nada, para darle un toque de color y eso hubo una encuesta y fue eso y bueno, ese año fui elegido el basquetbolita más fachero, pero estamos lejos. En realidad, sí, porque soy de Nacional desde que tengo uso de razón y no era la realidad, hay muchos hinchas de fútbol de Nacional que son enfermos y que van a todo el lado con Nacional, yo viajé a verlos afuera del país y todo, digo, lo sigo a Nacional cada vez que puedo y no lo siento en la rama básquetbol, o sea, son cosas totalmente distintas y bueno, me dolió en realidad, me sorprendió también la trascendencia que le dieron, este, pero bueno, pero igual sigo yendo al parque, sigo siendo de Nacional y bueno, este, es un tema superado. ¡Qué momento! ¡Qué horrible! No, como un logro personal, sacarme la espina y salir campeón con Aguada, pero sí, me quedo con eso, me quedo con eso. Que no gane bien Narol, igual, cambiamos la final, que sea, con otro que nos gane otro, pero, no pasa nada. Nada, con Esteban, este, lo que pasó fue, simplemente fueron comentarios de, yo tuiteé una cosa que reconozco que estuve mal, este, en haber tuiteado algo así, y bueno, después se colgaron, este, como te digo, los periodistas partidarios a veces empezaron, hicieron una entrevista, le buscaron un poco la lengua a Esteban, él dijo cosas que no estuvieron bien tampoco, o sea, en lugar de dejarla por ahí, capaz quedarse yo como un desubicado por lo que había titeado, este, él le siguió agregando cosas, y bueno, yo intenté después por privado hablar con él y eso, no, tuvimos, tuvimos un pequeño intercambio nomás, este, pero está, tenemos amigos en común, este, y quedó todo, quedó todo por ahí. Sí, los bolivianos, como dijo Esteban, no sabía que juegan al básquetbol en Bolivia, juegan al básquetbol y caen, o sea, les cuesta un poco, está todo el desafío de la altura, hay muchas cosas que están buenas para experimentarlas, pero no, me dejó muchos amigos, una experiencia divina que, si se puede, bueno, la volvería a repetir. Sí, arriba le hice el original, el otro después se lo empecé a hacer, yo me lo hice en el 2009, nada, Vivala lo tiene fresquito, no hay chance. Sí, sí, yo creo que sí, o sea, más por los clubes en los que he estado que por lo que he generado en realidad. Nada, un jugador de básquet, porque le dediqué toda la vida al básquet, que me fui del interior muy joven y nada, me supe arreglar en Montevideo ahí, hacer una pequeña carrera, por más que no haya sido nada extraordinario, me divertí mucho, me sigo divirtiendo y me encanta el ambiente que hay en el básquetbol, y nada, ahora veremos qué para el futuro y sigo intentando ser un buen padre, eso siempre. Gracias por la hora, nos vemos.